Estas son En mi alma se quedaron esas huellas de amor Y vamos a cantar todos juntos como dice Quedan las huellas de amor de mi pasado La temporera Yo era un niño que le extrañas Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para concentrar Ay, temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas a lograr Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Revenido ya! 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 ¡Revenido ya!